El patrullero de zona marítima Comandante Toro realizó una operación de vigilancia en aguas jurisdiccionales de la zona económica exclusiva, las que dependen de la primera zona naval, para controlar la extracción de recursos naturales y fiscalizar el cumplimiento de las medidas estipuladas según la ley de pesca y de navegación. Luego de zarpar desde su puerto base en Valparaíso y en su tránsito hacia el norte, se sumó a las labores de búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en el islote Pájaro. Posteriormente recaló al puerto de Candera, en donde junto al personal dependiente de la Gobernación Marítima desarrollaron una limpieza de playas, retirando más de 700 kilos de basura. Continuando con el patrullaje y control de tráfico marítimo, la unidad efectuó recaladas operativas en los puertos de Chañaral, Huasco y Coquimbo, desarrollando en este último labores de mantenimiento, pintado y limpieza en el CESFAM Santa Cecilia con apoyo del personal de la Gobernación Marítima. Gracias por ver el video.